Hay varios dentro del área, a ver qué pasa con la zurda del Coto, cierra y la zurda, cierra y el primer gol, José Luis Sierra, zurda mágica, qué iba a pasar si es gol de Chile, José Luis Sierra, mete una zurda, sacada de una academia de millar, un macé perfecto, la puso en un rincón, donde no llega nadie, donde no hay...